Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 misericordia por tener compasión de mí y me así efectivamente he dado el 30 o el 60 o el 100 y espero que el Señor me recompense, me comprenda me perdone no me deje de su santa madre porque no porque pasan los años no tenemos crisis y dificultades las tenemos siempre donde quiera y la Virgen siguió adelante y vaya que se tuvo que sufrir viendo a su hijo como lo despreciaban, como lo insultaban como se burlaban de él como le ponían trampas para que cayera como después de tanto hasta que vimos el enciclo lo abandonaron murió crucificando y a mí me imagino que la Virgen sufrió yo no he sufrido tanto como eso pero en nuestra vida tiene muchos sufrimientos por eso el Papa Francisco dice recen por sus sacerdotes recen por los sacerdotes oren por los sacerdotes gracias por la asociaciones de ustedes gracias por su comprensión gracias porque Dios promete que ustedes nos manda a decir adelante adelante vete haciendo más más como de los demás me da mucho gusto me da mucho gusto que los padres mis compañeros que se ordenaron conmigo están aquí me da gusto también se han hecho los compañeros míos ya están con el Señor y desde allá nos acompañan cuando uno de ellos estuvo aquí Francisco Antía estuvo aquí antes de ir a la prefectura padre Rafael Rivera de la Gómez también estuvo aquí de parma algunos todavía no recuerdan como muy serio pero al mismo tiempo muy cercano qué bonito saber que contamos con sus relaciones de ustedes qué bonito saber que Dios nuestro Señor habrá recogido a mis compañeros que están allá en el cielo y desde allá nos apoyan aclamándole a Dios agradeciendo a Dios las cosas buenas que Él ha hecho por el mundo entero por todos nosotros gracias y una oración por ellos por estos otros hermanos que no han cumplido 50 años o no y han cumplido más de ellos 60 más de 60 años a todos ellos que deben seguir mirando que hay que seguir y que también Dios sí los que deben se agradezca que les digan por las pocos buenas que hacen dar de cortes y dar de cortes aceptones por todos nosotros ¡Aplausos! 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 ¡Buen provecho a todos! ¡Gracias! ¡Y feliz fiesta a todos! ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Gracias!